¡Suscríbete al canal! 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 No me alcanzará la vida ¡Suscríbete al canal! No me alcanzará la vida Este estudio bíblico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Lo hacemos cantando en la alabanza 317 La venida de Cristo se acerca La venida de Cristo se acerca ¡Suscríbete al canal! 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 A la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a gozar Gloria a Dios para siempre Bendito sea su nombre Arreglemos este, nos a juventar Con Jesús el Cordero inmortal Del que ofende tengamos cremencia Perdonar, perdonar, perdonar Pronto viene Jesús y nos lleva A la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a gozar Gloria a Dios para siempre Gracias Jesús Miren lo que dice la última estrofa Perdonar, perdonar, perdonar Y a los cielos nos lleva a reinar Ganaremos también la corona Perdonar, vigilar, trabajar, perdonar, pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Gloria a Dios, bendito sea su nombre para siempre, al Señor se ha dado todo honor y gloria, gracias Señor. Damos la gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga amados hermanos y hermanas, es una alegría poder estar en este estudio bíblico, un poco disminuido en asistencia, pero gracias a Dios por lo que estamos aquí. Hay algunos hermanos que nos avisaron que no podrían estar hoy, a esta misma hora hay un ensayo de los varones voluntarios que tocan en el coro, de los varones voluntarios de la región. Así que hay hermanos que están allá, están los cursos del Instituto Bíblico, pero usted y yo estamos en este lugar. Así que vamos a orar para agradecer al Señor que está en su casa esta noche. Amoroso Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos darle tantas gracias. Vamos a aprender lo que usted quiere enseñarnos en esta jornada. Le damos gracias Señor, porque usted tiene Padre mío lo que nosotros necesitamos aprender y estamos convencidos de que usted quiere instruirnos, que usted quiere enseñarnos. Y en esta noche Padre mío queremos que usted abra nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento humano es escaso, pero si usted Padre mío abre nuestro entendimiento espiritual, entenderemos su palabra y no solo eso, sino que la aplicaremos, la pondremos por obra. Señor yo estoy recordando con mucha fuerza el mensaje del viernes Señor, donde usted nos hablaba del hombre natural y del hombre espiritual. Y no queremos Señor que sea el hombre material el que abra sus oídos, sino ese hombre espiritual, porque el hombre espiritual, la mujer espiritual, entiende lo espiritual. Le damos gracias por esa bonita enseñanza con la cual hemos sido bendecidos. Padre, acompaña a algunos que vengan de camino. Oramos por quienes ya nos avisaron que no podrán venir, pero rogamos por los que vienen, para que usted lo traiga con alegría, con gozo, y que en medio de esta oportunidad de estar juntos, Señor, podamos alegrarnos, reunirnos por aprender su palabra. Le damos gracias por tanto amor manifestado. A usted sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para el Señor. Quisiera esta noche invitarles a buscar el libro de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 21 al 35. Si usted tiene el libro de estudio, quiero contarles que estamos en la página número 122. Gloria a Dios. El tema de hoy lleva por título Perdonar de corazón. El tema es el perdón. Libro de Mateo 18, versículos 21 al 35. Hay cafecito, si alguien quiere ir a tomar, a buscar su cafecito. Está disponible para usted, a lo mejor hay té, también, no lo sé, pero puede ir a buscar. Vamos a leer entonces, en forma alternada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su Señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Que por su palabra seamos bendecidos. Esta noche vamos a hablar sobre el perdón. Y el objetivo, como está planteado el tema de hoy, es aprender por la palabra de Dios, sobre el impacto de bendición y ganancia que resulta ser el perdón en la vida de un cristiano, cuando se ejerce bajo la guía de Dios. La verdad, amados hermanos, eso es para que ustedes se den cuenta de la fuerza que tiene que tener el tema, es que yo no consigo a un cristiano que no perdone. De eso vamos a hablar, así que afírmense porque vamos a galopar. Porque ¿cómo podríamos nosotros pensar en entrar al reino de los cielos si no perdonamos? ¿O es acaso otra la enseñanza de la palabra? Esa es la enseñanza de la palabra. Así es que espero que esta noche el Señor nos eduque para bien de nuestras vidas. El tema comienza con una lectura donde Pedro le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y luego Pedro, como tirando una cifra exagerada, le dice, hasta siete. Parece que perdonará siete veces y alto. Porque no se supone que alguien le pida perdón a usted porque lo pasó a llevar. Eso es algo básico. Estamos hablando de un perdón verdadero, de un perdón profundo, de una decepción. Entonces, cuando le hace esta pregunta a Pedro, Jesús le responde. Y le digo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. ¿Y saben qué? A mí me gustan las matemáticas. Entonces yo saqué la cuenta al tiro y dije, mire, Jesús no le dijo siete. Le dijo cuatrocientas noventa veces. Setenta por siete. Cuatro noventa. Y yo dije, ¿quién va a ofender a alguien tanto? Y yo una vez enseñando sobre esto, un hermano me dijo, pastor, me va a perdonar, pero parece que usted está equivocado. Porque en la Biblia no se habla de multiplicación, me dijo. ¿Cómo? Sí, pues dice, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Ya le dije yo, ¿y qué significa eso? Que usted tiene que poner el siete setenta veces. Y yo le dije, hermano, pero ese número no se puede leer. Esa era la idea, me dijo. Que nosotros tenemos que perdonar en forma infinita. Nuestra capacidad de perdón debe llegar a un número que no puede ser leído. Oiga, le encontré toda la razón al hermano. Porque a lo mejor nosotros nos pondríamos medio buenos para llevar una agenda. A ver, a este hermano le perdoné. Una, dos, tres, cuatro, ochenta y nueve, me guía una. Podría ser o no. Setenta veces siete. Y el hermano me enseñó eso y yo le creo. El Señor quiere que seamos capaces de perdonar sin límite. Ay, Señor. Y yo que tengo poquita paciencia. En eso trabaja el Señor. ¿Sabían ustedes que el Señor quiere que nosotros cultivemos la paciencia? A propósito, ¿eh? Yo se lo contesto a un hermano en la escuela dominical. Y después me dijo, pastor, no ore para que el Señor me dé paciencia. Y yo escuché esto a un pastor. Dice que un hermano le dijo, ¿Mi pastor me puede ayudar a orar para que el Señor me dé paciencia? ¿De verdad le dijo? Sí. Y él le dijo, le puse las manos y le dijo, Señor, prueba a este hombre. Pon una prueba sobre él. De alguna manera, pruébalo. Y él le dice, pastor, pastor, yo no le pedí que orara para que el Señor me probara. Le pedí para que me dé paciencia. Y él dice, pero es que la Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces nosotros debiéramos buscar la paciencia antes de que sigamos siendo probados. Si no, el Señor nos va a probar hasta que tengamos paciencia. A veces la gente que tiene un carácter diferente al nuestro, nosotros lo tomamos como enemigos. Y lo único que el Señor está haciendo es enseñarnos que tenemos que convivir con todos. Recuerdo a un pastor anciano que ya murió de una iglesia que no participa con otras congregaciones. Y él me dijo una vez una verdad tan bonita. Me dijo, yo le he preguntado a algunos pastores, ¿cómo lo vamos a hacer en el cielo? Me dijo. ¿Habrá acaso una parcelita que diga el nombre de nuestra denominación? Porque, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no somos capaces de juntarnos aquí, ¿cómo nos vamos a juntar allá? Alaba lo que él vive, diría. Mi amado, para eso es el perdón. Para que tengamos la capacidad de aceptarnos aquí. Porque todos los que aquí estamos, somos diferentes. Por lo tanto, no pretenda usted que yo sea como usted, ni yo debo pretender que usted sea como yo. Tanto usted como yo tenemos que ser como Cristo. Pero yo sí, seguramente le voy a encontrar detalle a usted y usted me va a encontrar detalle a mí. Eso es parte de la vida. Pero eso no debe ser una causal para que nosotros no perdonemos. Entonces, vamos hoy día a hablar de la bendición que significa el perdón. ¿Sabe? El perdón debe ser una de las cosas más difíciles. Porque tiene que ver con nuestro carácter. Este me la hizo, lo perdono, pero nunca más le doy confianza. Si le presté plata y no me pagó, le digo, no importa, no me pagué, pero... ¿Cierto? Si esa es la realidad nuestra. Entonces, el Señor quiere producir en nosotros una obra verdadera, amado. La historia que está citada en este texto y que vamos a ver en el día de hoy es una buena llamada de atención. Porque nosotros, hermano amado, miramos la justicia desde nuestro punto de vista, no más. ¿Se ha dado cuenta? Y esto lo dije hace poco en un estudio bíblico. Que a veces nosotros le queremos decir las palabras a otros y decimos, no, es que a mí me gusta ser sincero. Pero la sinceridad funciona solo cuando hablo yo. Cuando tengo que escuchar, ya no me gusta la sinceridad del otro. Entonces, cuando yo doy, también recibo. ¿Me entendió? Entonces, si yo perdono, también me van a perdonar. Pero si yo soy porfiado y no quiero perdonar, seguramente tampoco a mí me van a perdonar. Que Dios nos ayude. Entonces, amado, una de las funciones más difíciles puede ser la falta de perdón. Un daño, una ofensa. A veces la pérdida de un familiar. Y sobreponerse a eso tomará tiempo. A veces, hermano amado, se toma hasta distancia de la fe. ¿Por qué Dios no lo sanó? Porque Dios es soberano. Y Dios obra como Él quiere. Si yo quiero cuestionar a Dios, el problema es mío. Yo creo que lo correcto es que nosotros digamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no vaya en la misma línea de lo que yo estoy pensando hacer. Por lo tanto, amado, para que nosotros podamos perdonar, debemos tener consciente el daño que produce la falta de perdón. Y escúchenme esto. Aquí vemos puro adulto. No hay ningún, bueno, franco, creo, Agustín. ¿Sabe? Nosotros los adultos a veces transmitimos rencores a nuestros hijos. No es que le digamos nada, pero nos encontramos con alguien que tenemos la distancia y no lo saludamos. Y el niño mira. Y el joven mira. Y se pregunta, ¿algo tendrá el papá? ¿Algo tendrá la mamá? Y le dejamos sembrada esa semilla de rencor. A veces incluso decimos palabra. Le decimos, usted no lo mire. Si le ofrece una bebida, no se la reciba. Entonces le marcamos la cancha, diciéndole que algo hay, que una diferencia hay. Les tengo una mala noticia. Casi siempre, no siempre, pero muchas veces, cuando usted produce esa distancia, con el tiempo se produce una cercanía con el hijo, con la hija de... y terminan siendo familia. Porque el Señor hace como Él quiere. Y algunos que a veces están distanciados de muerte, después tienen que compartir la misma mesa y a veces hasta los mismos niños. Terminan orando por el mismo niño. Entonces Dios tiene que trabajar en nosotros este tema. Debemos estar conscientes del daño que produce la falta de perdón. Amado, usted tiene que estar consciente. Yo tengo que estar consciente. Saber que la falta de perdón, entre otras cosas, produce rencor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo aguardamos. Y el rencor va con nosotros, ¿no? El rencor, ¿qué produce luego? Intranquilidad. Porque como ya tenemos una distancia con el que veo que viene por la misma vereda que yo voy, ¿qué hacemos? No, cruzamos la vereda. Tomamos el teléfono. ¿Cierto? Para no hablar. ¿Por qué? Porque tenemos rencor. Entonces no nos produce tranquilidad. Sin embargo, si usted va y ve que viene alguien con quien usted quiere saludar, ¿qué problema tiene saludarle? Ninguno. Sigue por la misma vereda. Y cuando se encuentra, no, no se va a parar a conversar, si no le estoy diciendo eso. Simplemente le dice, buenas tardes. Y eso era todo. Pero cuando hay alguien con quien tenemos una diferencia, nos produce intranquilidad. También nos produce amargura. La falta de perdón produce amargura. Parecen fases naturales. ¿Podría alguien que no tenga perdón tener dulzura? No. Porque hay algo que no cuadra, hay algo que no está en la armonía de la voluntad perfecta de Dios. Y esa amargura, ¿a qué lo va a llevar? ¿O a qué me va a llevar? A buscar venganza. Se dice, ¿ah? Algún día me va a tocar a mí. Algún día tú me vas a pedir un favor. Ahí vamos a ver. ¿Y a dónde está el Hijo de Dios entonces? ¿Dónde está el amor de Cristo morando en su corazón? Parece ser que la palabra de Dios nos encierra diciendo que el que no ama a su hermano no ha conocido a Cristo. No importa que no me digan amén. Piénse lo que el Señor le está enseñando. Y a los que no vinieron, como está grabado, espero que lo escuchen este mensaje después. Porque, ¿sabe, amado? Cuando nosotros caemos en una cárcel de amargura, quedamos amarrados, quedamos allí. Y esa cárcel nos impide levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia con alguien. Y usted y yo que somos predicadores, cuando estamos aquí en el púlpito y justo llega con esa persona, ¿qué hacemos? Más encima los miramos todo el rato y esa persona que tiene diferencia con usted, agacha la cabeza, la mueve, mira la hora. Y usted entiende todo eso en mensaje, porque el enemigo se aprovecha. Y si esa persona sonríe, el enemigo le dice, se está riendo. ¿Sí o no? Y esa persona puede haber sonreído por cualquier cosa. Pero cuando dejamos que la falta de perdón esté en nosotros, entonces el enemigo utiliza aquellas cosas. La Biblia dice que incluso la amargura produce enfermedad. David dice en uno de sus salmos, Mientras callé, mis huesos se envejecieron. La falta de perdón. ¿Podría ser que ocurra eso también en nuestra salud? Sí, pues. No se olvide que nuestros terminales nerviosos le avisan a nuestro cuerpo que nosotros tenemos una preocupación. Y cuando nuestros terminales nerviosos le avisan eso a nuestra mente, nuestro sistema de defensas baja. Y cuando nuestras defensas bajan, alguien estornuda y usted se desfría. ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. Entonces, estamos propensos a tomar una enfermedad. ¿Por qué? Porque la falta de perdón nos impidió tener la fuerza que necesitábamos. Continúo. Perdonando, al contrario, nos produce libertad. Claro, porque cuando usted ya perdonó a alguien, ahora va libre por la vida. No, no tiene problema. Si esa persona mantiene cierta distancia con usted, ¿usted cómo le perdonó? Usted va tranquilo, sonríe, se alegra. No tiene problema. Si quieren ir a buscar cafecito, vayan nomás. Ya que están medio silenciosos, a lo mejor le hacen. Experimenta dos tipos de libertad. La libertad emocional y la libertad espiritual. Porque cuando usted ya perdonó y le toca predicar, aunque mueva la cabeza a decir, pero yo ya no tengo nada, así que no hay problema. No hay problema. Y si alguien le dice a usted, oiga, y usted se reconcilió con tal persona, sí, está todo bien. No digo que tendrá que seguir siendo tan amigo como antes, porque si hubo una decepción, si el problema fue grave, tal vez, porque la Biblia dice, en el libro de Romanos, capítulo 12, que tenemos que tener paz en cuanto sea posible. Y soy honesto en decirlo, porque a veces hay algunos que quedan muy heridos, por una decepción, por algún dolor. Pero, sin embargo, produce libertad a nuestro cuerpo, para decir, libertad emocional y a nuestro espíritu. Pero, sobre todo, aquel que perdona siente esa paz inexplicable que produce el perdón. No se olviden que el ejemplo que tenemos es Jesús. Jesús, que está en la cruz. Y si estaba uno de los que estaban allí riendo de Él. ¿O no es así? Si eres el Hijo de Dios, le dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Qué impertinencia, ¿no? Qué falta de respeto. Y el otro que estaba ahí le dijo, no te tienes misericordia, ¿no? Y Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Y cuál es la respuesta de aquel que es perdonado? Que le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para decir, cuando el hombre tuvo la actitud correcta, se le abrió el cielo. Mi amado, el Señor quiere abrir el cielo para nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros perdonamos, Dios nos está invitando a vivir un proceso importante y especial. ¿De mano José? ¿Sí, pues? ¿Ya? ¿Estás겨 blends? ¿Se muestran? ¿Se muestran? ¿Ya? Y le respondo, gracias hermano José. ¿Escucharon la pregunta de hermano José? La verdad hermano José es que yo diría que en ese caso Dios está probando nuestra paciencia. Y sabe, si Dios tiene un plan, Dios va a volver a eso. Y se lo voy a contar con un testimonio. Mientras yo fui pastor de Talagante, teníamos una señorita que anhelaba entrar a trabajar al hospital de Talagante. Su situación económica no era la mejor. Y ella entró a trabajar al hospital. Y la gran tristeza vino porque su jefa la empezó a acosar. Y acosar, ¿saben por qué? Por su ropa. Y le decía, ¿cómo no voy a tener otra ropita que poner? Y ella se sintió tan pobre. En realidad esa era la verdad. Ella no tenía otra ropa que poner. Pero ella le contó a mi esposa y no sé qué, algo hizo mi esposa seguramente para ayudarle. Pero sabe que Dios la dignificó. Y escúcheme esto que le voy a contar. Le pidieron a su jefa. Y ella quedó trabajando. Entonces, yo diría, hermano José, que la bendición del perdón, aunque sea reiterativo, es que en algún momento Dios va a ponernos en un sitial de honra. Y se lo cuento con un testimonio porque yo podría decirlo nomás. Pero lo estoy contando como un hecho real que yo podría traer al hermano aquí para que se los cuente a ustedes. Entonces, ¿le parece que está en una respuesta de esa manera? Y sobre todo, hermano José, porque huir no es la mejor solución. Pero por otro lado, también debemos entender que a veces nosotros puede que también la estemos embarrando por algún lado. Desde ese punto de vista podría ser considerado como tal. Pero al menos debiéramos dar un paso a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Porque puede ser que Dios esté fortaleciendo mi carácter. Yo se lo debo haber contado a ustedes. Cuando mi hija, con Tancita, estaba haciendo la práctica en un CEFAM, ella se sentía así todos los días. Y ella decía, papá, mi jefa es tan pesada. Yo quiero salir de esa práctica. Y yo un día, como papá, dije, yo voy a ir a hablar con ella. Y me di cuenta que no era ese el camino. Y yo le dije, ¿sabe, hija? Esa enfermera lo está haciendo bien. Te está enseñando cómo actuarías tú en un momento en que haya una crisis. Una crisis, algo que pasa. ¿Qué pasaría, hija, le dije yo, si de repente hay un accidente y llegan 20 personas heridas? Tú no te puedes poner nerviosa. Van a gritar todos, entre ellos tú. Y todos van a tener que saber hacer lo que tienen que hacer. Y ella entendió que esa era la manera de formar un carácter. Y por allí, hermano José, también puede ser. Porque a veces nosotros necesitamos pasar por algunos caminos para que se forme nuestro carácter. Que a veces, siendo honestos, nuestros padres, por hacerlo bien, no nos dejan crecer. No nos dejan. Entonces, cuando nos enfrentamos al mundo real, nos damos cuenta que todos están peleando por alcanzar un sitio alto. Entonces, allí se requiere carácter, no para enojarse, sino para aguantar, para esperar y para hacer las cosas bien. Entonces, dígale que aguante un poco más. Que Dios nos ayude. Gracias, hermano José. ¿Qué es perdonar? En 2 Corintios 2.7, por favor, hijo, si me ayudas con la cita bíblica. El apóstol Pablo expone el perdón como el fundamento para tener una buena relación de comunión con otros creyentes. Así que, al contrario, dice, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Mi amado, nosotros nos vamos a encontrar en la vida con personas que nos piden perdón y con personas que no nos piden perdón. Pero somos nosotros los que tenemos que marcar la diferencia. Vale decir, yo tendría que perdonar aunque no me pidan perdón. Perdonar de tal manera que cuando me encuentre con esa persona tengo que saludarle. Aun cuando me haya insultado, aun cuando me haya levantado la voz, aunque haya hecho o hablado de mí, creo que lo correcto, lo bíblico, es que yo debo dar el paso del perdón. Vuelvo a reiterar, así que al contrario, al contrario es que los demás no lo harían, pero nosotros debiéramos hacerlo. Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos pasa que hay alguien que nos hizo mal y nosotros tenemos que ir a visitarle en un día en que las cosas no están bien? Y esa persona se sorprende al vernos, ¿cierto? Y dice, pero usted, nosotros tenemos que estar allí. Y creo que en ese instante demostramos verdaderamente que el amor de Dios permanece en nosotros. Así comienza el proceso del perdón. ¿Me quería preguntar algo, hermano Adolfo? Estaba levantando la mano. También podemos decir que el perdón es la decisión de dejar atrás el rencor. Vale decir, cuando yo perdono, doy vuelta a la hoja. No, no la vuelvo a buscar, pues hermano. Este es un tema que nosotros tenemos que manejar, porque si nosotros vamos a andar perdonando, pero después revolviendo el pasado, no nos sirve eso, no es perdón. Yo entiendo que el perdón es perdón y olvido. Porque cuando el Señor nos perdona, Él nos recuerda, ¿no? El libro de Miqueas dice que el Señor perdonará todos nuestros pecados y los echará en la profundidad de la mar. El Señor no anda recordándonos los pecados todos los días. El que no anda recordando los pecados es el acusador de nuestros hermanos. ¿Y ese cómo se llama? Satanás. Entonces no vaya a ser que nosotros andemos como Él, pues hermano. No, nosotros tenemos que perdonar y se acabó. Damos vuelta a la hoja, esto no vuelve atrás. Otros podrán recordarlo, pero esta responsabilidad es personal. Es usted, es usted y el Señor. Así comienza el proceso del perdón. Es una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos de venganza. La historia de Jacob y Esaú es crucial para esto. Génesis 32 nos relata el encuentro virtuoso, Génesis 33, del encuentro entre Jacob y Esaú. ¿Qué es lo que creía Jacob que iba a ocurrir? Que Esaú lo iba a matar. ¿Cierto? Entonces él puso embajadas, vale decir, puso regalos antes de él, puso hasta los niños chicos, él iba de lo último. Perdónenme la expresión, pero Jacob hasta se victimizó para llegar delante de su hermano. Sin embargo, cuando Esaú vino y vio todo eso, le preguntó, ¿qué es esto que veo? Y Jacob un poco para arreglarle dijo, bueno, te quiero contar que me ha ido bien, que tengo posesiones, que tengo familia, que tengo niños. Y él le dijo, ven para acá, déjame darte un abrazo. El pasado ya pasó, lo que ya ocurrió, ya ocurrió. Vamos adelante y comienza toda una historia de reconciliación. Mi amado, nosotros tenemos que trabajar el tema del perdón de esa manera, si no vamos a pasar toda la vida mirando el camino, mirando hacia atrás con una sed de venganza. Es pasar del sufrimiento opresor que destruye a un estado de libertad. El que perdona siente libertad, amado, siente paz, siente que su corazón va siendo sanado. Porque ya no espera que ocurra algo más. Más encima, el libro de Romanos capítulo 12 dice, mía es la venganza, dice el Señor. Vale decir, cuando yo perdono y no busco venganza, le dejo al Señor espacio para que si Él quiere hacer algo, lo haga Él. Escucharon bien, es el mejor negocio que ustedes podrían hacer, y yo también. Porque si el Señor me defiende, yo tendría que estar calladito. Amén. Así que podríamos empezar ahora a perdonar a los que nos han ofendido. Yo perdonarlo a ustedes, ustedes perdonarme a mí. Porque sabe que a veces nos guardamos alguna cosita por allí. No guardemos rencor, que en el tiempo eso nos va a dañar. ¿Por qué debemos perdonar? Todo buen cristiano jamás debe desobedecer la enseñanza de Jesús. Lucas 6, 37, por favor, hijo. Mi amado, el Señor nos llama a perdonar. Lucas 6, 37. 37. Toma. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y... Parecen frases naturales. Perdonad y seréis perdonados. Vale decir, ¿vale la pena sembrar para cosechar? Claro. ¿Qué quiere comer usted, papita? Siembre papas. Porque si usted siembra papas, ¿comerá tomate? No pega, vos. No. Entonces, si yo quiero que me perdonen, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Tan sencillo como eso. ¿Sabe? Que mientras leí este texto me acordé de una historia que yo viví. Alguna vez un hermano que se había convertido hacía poco, lo invitaba yo a la predicación a la calle. Y le decía, mi hermanito, ¿cuándo va a ir a la prédica? Es que todavía no sé nada, me decía. Y yo le encontraba razón. Pero pasó el tiempo y lo vi que el Señor lo libertó a él, a su familia, a su esposa en realidad. El Señor se manifestaba en ellos. Y un día le dije, yo creo que ya es tiempo que vaya a la prédica. Y ahí él me dijo, la verdad por la cual no iba. Y le dije, ¿sabe, pastor? Que yo no voy a la prédica porque la prédica justo queda por una casa de una persona que yo le debo dinero. Y a mí me da vergüenza porque han pasado años y yo no he tenido para pagar. Y yo conocía su condición y verdaderamente era muy precaria. Y yo le dije, ¿sabe? ¿Por qué no va a hablar con él? Y le cuenta que usted quiere pagarle pero que no ha tenido. Y me empieza a ganarle de a poquito. Me dijo, sí, pero es que ya han pasado tiempo. Lo mínimo que podría hacer sería pagarle todo junto. Dije, pero sea honesto, con usted y con él no tiene. Fue a hablar con él, con la persona que le debía dinero. Le contó el motivo por el cual quería pagarle de a poco y también por qué le daba vergüenza por pasar por frente de su casa. Porque ahora se había convertido a Cristo. Y volvió con la noticia de regreso. Me dijo, pastor, me fue bien. ¿De verdad le dije yo? Sí, me dijo. ¿Sabe que la persona que le debo estaba tan contenta de que ahora yo sirva a Cristo? Que me dio un abrazo y me dijo, usted no me debe nada. Mire cómo lo hizo el Señor. Vale decir, el Señor le perdonó los pecados por recibir a Cristo. Y ese vecino a cual le debía dinero por verlo en un camino bueno, le perdonó la deuda económica. ¿No es un buen ejemplo para que nosotros lo podamos aplicar? A lo mejor a usted alguien le debe dinero. ¿Por qué mejor no lo perdonen? No le gustó, no dijeron ni amén. Porque es verdad. ¿Qué sacamos? Mire, si a lo mejor, y ese es el ejemplo que vamos a usar hoy día. A lo mejor el que le debe a usted no tiene ni pa' comer. Dios mío, usted va donde lo ve, le dice, llamo, ¿cuándo me va a pagar? Háblale a tu pueblo, Señor. El libro de Mateo, capítulo 18, ha sido nuestra lectura el día de hoy. Y en estos dos versículos, 21 y 22, Pedro se acerca a Jesús para hacerle esta pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar? Parece ser que Pedro quería sacar algo más de Jesús. Tal vez decirle, bueno, yo ya los perdoné a los demás. Hasta siete. O sea, como que estoy bien, estoy en paz porque ya perdoné. Y ahí es donde Jesús le dice, espérate Pedro, no es hasta siete, es hasta setenta veces siete. Vale decir, vas a perdonar siempre y si no, no sirve. No ha sido suficiente. Mi amado, nosotros tenemos que tener el perdón como un norte. El perdón como parte de nuestra vida. Así como le pedimos perdón al Señor todos los días o no. Claro, porque si todos los días pecamos, mi amado. Pecamos hasta por broma, mi hermano. Pecamos a veces hasta por tirar una palabra de más. A veces hasta un concepto. A veces simplemente porque pensamos algo. No olvides que nosotros pensamos, o sea, perdón, pecamos de pensamiento. Es un pecado de omisión, pero existe. Entonces pecamos. Y si el Señor nos perdona, también nosotros debemos perdonar. En este capítulo de Mateo 18. En los versículos que vamos a leer en esta noche. Perdón, ya hemos leído. Por otro lado, Jesús nos cuenta la historia de un rey que perdonó la deuda impagable de uno de sus cielos. Una deuda que él no podía pagar. ¿Ustedes han estado endeudados alguna vez de deudas que no pueden pagar? Y la hermana Juanita nos estaba contando. Aunque no terminó el testimonio. Vamos a darle otra oportunidad de nuestra vigilia para que termine la segunda parte. Porque usted, el Señor, la abusó y estaba tan contenta que parece que después, o lo dejó en la oración nomás, no sé. De algún lado el Señor le mandó el dinero, pero bueno, eso es parte de su testimonio. ¿Sabes, mi amado? Yo también estuve endeudado y no hallaba cómo pagar. Y me llamaban todos los días del banco y yo afligido. Porque esto produce aflicción de espíritu. Entonces, estoy hablando de deuda, de dinero. Pero ¿y qué pasa cuando tenemos a alguien que está enojado por nosotros? Y que más encima tenemos que verlo todos los días, sí o sí, porque pasamos por la casa de él o porque vivimos en el mismo barrio, ¿no? O usted porque se enoja se cambia de barrio. Porque cuando uno hace eso, está huyendo y a donde vaya le va a pasar lo mismo. Porque tiene que ver con uno. Tiene que ver con la capacidad que uno debe tener de perdonar. En esta historia dice que había un hombre que no podía pagar la deuda. Y el rey, viendo, primero dio un dictamen. Hay que venderlo, hay que hacerlo esclavo. A él, a su mujer y a sus hijos. Y lo que tiene para que pague la deuda. Y ese hombre, viendo la condición que le iba a pasar, se postró. Esta es una parábola, yo creo, ¿no? Se postró delante del rey y le dijo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó. ¿Cuánto era la deuda? Diez mil talentos. ¿Saben cuánto es eso? No traje las cifras. Pero cuando la Biblia habla de tres talentos y de cinco talentos, ya es mucho. Porque un talento, si ustedes lo buscan ahí en el cuadro de Pesos y Medidas, verá que cuántos son kilos de oro. Un talento. Cinco talentos, ya es mucho dinero. Este le debía mil talentos. Estaba endeudado hasta los pies. Estaba enteramente endeudado. Venderle a él, vender a su esposa, vender a sus hijos, vender todo lo que tenía. Era nada al lado de la deuda que él tenía. ¿Lo encontró ya, hermano Gerson? Pero ahí está yo, ¿no? ¿Cuánto pesa o cuántos kilos? Yo la otra vez lo calculé. ¿Cuánto es un kilo de oro? Ya es mucha plata. Y aquí estamos hablando de diez mil talentos. Es mucho. Pero ¿sabe lo importante? Es que su Señor fue movido a misericordia. Y este dice, ¿no? Este mismo, el que fue perdonado, salió perdonado. Salió libre, salió livianito. ¿Y a quién encontró? A alguien que le debía a él. Saliendo que el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. ¿Cuánto es cien denarios? Cien días de trabajo. ¿Cuánto vale un día de trabajo hoy? Veinte mil. Veinticinco. Multiplíquelo. Veinticinco por cien. Dos millones y medio. Dos millones y medio no siquiera es un talento. Ni siquiera es uno. Y este debía diez mil. Vale decir, diez mil a uno. Ese simple cálculo matemático. A este le perdonaron diez mil. Y este no quiere perdonar uno. Esa es la enseñanza que Dios nos quiere entregar esta noche. No es que te pasó por el lado mío y ni me saludó. Más encima me pasó a llevar porque no me tiene buena. Y sacamos una cantidad de cálculo, hermano. Porque así somos nosotros, propios del ser humano. Yo estudié transformación de conflicto. Y cuando uno estudia esos libros, oiga, a uno le enseñan cómo uno, uno, humanamente actúa. Y ahí una de las enseñanzas decía que uno es como que subía una escalera. Uno se sube a la escalera, es la suma de las cosas que uno analiza y cuando está arriba se tira nomás. Y queda listo. No, esta cuestión es así y punto. Pero aquel que se devuelve de la escalera es capaz de analizar si lo que calculó estaba bien calculado. Yo hice una vez una historia media loca nomás. Yo dije, ¿qué pasa si yo me encuentro? Y puse en ejemplo un hermano que hoy día no lo voy a poner. Dije, ¿qué pasa si yo voy por aquí por el centro de la isla y veo a un hermano que se para al lado de un restaurante? Y lo veo que va medio afirmado por la muralla y yo digo, uh, ¿qué le pasó al hermano? Lo veo que entro al restaurante, me quedo mirándolo y luego lo veo que adentro se empina un vasito de un líquido oscuro. Lo veo que sale, se va caminando afirmado por la muralla otra vez y digo, qué pena. Y yo, el pastor, soy yo, no le estoy diciendo a usted. Espero el próximo servicio del local donde va y voy preparado para bajarlo del colo o decirle, usted no me toma más púlpito. Pero antes de nada, cuando me encuentro con él, me dice, mi pastor, por favor, me unge. Yo medio enradiado, me digo, señor, perdona este. Pero le pregunto porque tengo un poquito de tranquilidad y le digo, ¿qué le pasó? Llevo hace días, tantos días enfermo. Sabe que ni me resisto, parece que me voy a caer. El otro día andaba en la isla, sabe que andaba afirmado en las paredes. Pasé a un negocio, me tomé una bebida, cola, para ver si se me pasaba y salí de ahí caminando. Pero sabe, pastor, he andado tan mal. Y yo me formé toda una idea porque no pregunto. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Yo armé esta historia, esta historia no es verdad. Le estoy contando esto para decirlo que eso es lo que cuenta este concepto de subir una escalera. Uno se hace toda una idea. Ah, mire, este no me llamó. Ah, yo no quiero saludarme. Y nos arrancamos y armamos un cuento que el enemigo más encima lo potencia. Y dice, eso es. Pero yo me caí y el primero que llegó a pararme fue ese que yo creía que no quería nada. Y cuando me ayuda a parar, más encima me limpia y me dice, le pasó algo. Quiero una agüita, lo llevo a la posta. Y yo que me siento con una herida, me lleva a la posta, me cuida, me espera. Y más encima después cuando le pasan el papelito de la atención, dice que hay que comprar un medicamento. Y me lleva a la farmacia y me compra un remedio. Y yo creía que ese no quería nada conmigo. Tengamos cuidado porque así es como el enemigo siembra discordia entre los hermanos. ¿O no estoy equivocado? Así tal cual es. Por eso es que el Señor quiere que nosotros practiquemos el perdón. Hijo, ayúdame por favor con la cita bíblica de 2 Corintios 2, del 5 al 11. Vamos a ver aquí tres razones para perdonar. 2 Corintios 2, del 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, y por no exagerar, dice Pablo, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Este texto lo usamos delante. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y continúa, porque también para este fin no se escribí. Pablo escribiendo. Pero parece que era hasta el 8, no más, hijo. Hasta el 11, perdón. Continúa. Porque también para este fin no se escribí. Para tener pruebas de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Mire qué importante esto último. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto último ya es suficiente para arreglar las cosas. Pero vamos por partes. Uno. En este texto se nos manda a perdonar y consolar. ¡Qué fuerte esto, pastor! Se nos ordena perdonar y consolar. Si hay algo que tenemos con alguien, debemos buscar abrazarle. Y capaz que a esa persona se le van a caer las lágrimas, consuélele. Hágale cariño. Regálele un tecito. ¿Sí, hermano José? Ese es el objetivo. Así debiera operar siempre la solución de un conflicto. Primero, habla con tu hermano. No llame a nadie más. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano José? Que lamentablemente nosotros nos saltamos este primer paso. Alguna vez me llamaron a mí por un tema complejo. No, usted tiene que venir para acá porque aquí tenemos este tremendo problema. Y yo le expliqué lo mismo que usted me va a decir. Yo dije, ¿ya hizo el proceso? ¿Cuál proceso? Habló con esa persona. No es que quiero hablar delante de usted. No, es que nos dice eso la Biblia. La Biblia dice, ¿tiene algo con tu hermano? Habla con tu hermano. Conversalo con él. Incluso la Biblia dice, repréndelo. Pero, pero, y si aclaramos el tema, capaz que el equivocado puede ser yo. Y si yo soy equivocado, tendré la altura para decir, hermano, entonces le pido perdón. Me pongo en el mismo caso que yo dije, hermano José. Que yo, yo, no ustedes, yo, el pastor Israel, hice una crítica de esa persona que vi que iba afirmada por la pared. ¿Cierto? Ustedes me escucharon. Esa persona viene y me dice, ore por mí. Y me cuenta el motivo. ¿Qué tendría que ser yo? Pedirle perdón. Y esa persona no tiene idea por qué me pide perdón. Le pido perdón, ¿cierto? Porque esa persona no escuchó. Si es que yo no hice el comentario. ¿Y cuántas veces nosotros comentamos a los cuatro vientos y decimos, no, el hermanito, la condición que anda. Y más encima predicó el domingo nomás. Y ahora mire, oiga, y yo lo vi. Porque yo lo vi, si estoy hablando de que esta historia yo la inventé. Por lo tanto, desde el punto de vista de mi entendimiento, yo digo que yo lo vi. Yo me aseguro que lo vi en esa condición. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ser yo, hermano José? Decirle a mi hermano, le pido perdón. Y ese hermano diría, ¿y de qué me pide perdón? Pero por favor, perdón. A lo mejor no va a ser necesario que armemos la historia completa. Pero le voy a pedir perdón. ¿Sí, hermano José? Ese es el segundo paso, ¿cierto? Ahí es donde llegamos ya a un tema que tenemos que tener todos, todas las pruebas para eso. Porque ¿cuántas veces nosotros jugamos algo a partir de una posición? Pero cuando escuchamos todo, nos damos cuenta que tanto este tiene un poco de razón y este otro también. Por eso un tribunal escucha primero el debido, ¿cómo se llama? Debido proceso. Implica eso, ¿cierto? Escuchar con atención y no tener prejuicios. Porque el prejuicio, jugar antes de, me inclina la balanza. A cualquier lado. Pero cuando la persona de acá no tiene prejuicio, escucha y escucha. Y se forma una opinión a partir de una idea general. Nosotros, cuando estamos solos de este lado, como yo leo la historia que conté, yo me formé una idea sin haber escuchado. Pero cuando ya me formé una idea y me di cuenta que no era como yo, debo tener la grandeza para reconocer que me equivoqué. Pero si hubiese sido lo correcto, y esa persona me dice al revés de lo que yo le dije delante, no viene a decirme, ayúdeme a orar, sino que viene y me dice, mi bastón le vengo a pedir perdón. Sabe que yo soy débil. Y toda la historia que yo inventé era verdad. ¿Saco algo con echarlo de la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? Restituirle. Consolarlo. Porque reconoció. Animarlo a levantarse. Claramente tendrá que recibir disciplina. Le tendré que decir que se va a bajar del coro por algunos meses. Que no va a poder tomar púlpito. Pero no echarlo. Porque entonces yo lo expongo a lo que dice el siguiente versículo. ¿Está bien la respuesta de Manuel José? Dependiendo de la situación que se pueda dar. Aunque usted entenderá que de la iglesia nunca vamos a echar a nadie. Pero sí tendríamos que tomar alguna... Raro. ¿Cierto? Claramente, por ejemplo, la pérdida de confiabilidad, por ejemplo. Pero ese tipo de cosas. Pero de otra manera, expulsar a alguien de la iglesia tendría que ser por un delito, en realidad. Aunque sí, no puedo desconocer que alguna vez eso hay que hacerlo. Pero tendría que ser por un delito, un delito de verdad, un delito culposo, dijéramos. Que realmente se expusiera el testimonio de Cristo y de la iglesia. Pero continúo con este. Yo lo encuentro muy buena esta enseñanza. El segundo tema es dar muestras de amor al ofensor. Este es un llamado que nos hace la palabra. Nosotros tenemos que dar muestras de amor a aquel que nos ofende. ¿Cómo le damos muestras de amor? Mostrándole cariño. Mi amado, ustedes saben que a veces nos podemos ganar a alguien. Cuando nosotros le hacemos cariño. Cuando nosotros le mostramos afecto. Usted va pasando y ve que queda un largo tramo hacia la casa del que pasó por el lado. Y ese es justamente el que alguna vez le tiró una piedra. Usted se para y le dice, vecino, lo llevo. Y es como que el vecino dice, ¿estás seguro? No le toque el tema de la piedra. No se lo diga. Lo más posible es que uno de esos días el vecino golpee la puerta de su casa. Y le diga, le traigo unos huevitos. Y ese rencor que hubo, se fumó. Porque el amor lo produce. Pero esto es lo último que encuentro tan glorioso de esta enseñanza. Evitar que Satanás tome ventaja. Eso lo dice la Biblia, no yo. Eso dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Mientras mantenemos la falta de perdón, el enemigo gana ventaja. Porque el enemigo se aprovecha y le dice al uno este y al otro este otro. Y ahí se mantiene la pugna. Entonces Dios tiene que ayudarnos para que nosotros podamos, inteligente o sabiamente, saber perdonar. Aunque sea por este último motivo. Para que el enemigo no gane ventaja. Una buena forma es hacerlo como el Señor lo declara. Jesús en la cruz perdonó, aunque no le pidieron perdón. ¿O le pidieron perdón a Jesús? Cuando Jesús dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Le estaban pidiendo perdón. Él perdonó. Por lo tanto, amados, nosotros tenemos que saber perdonar como Jesús perdonó. En Lucas 23, 34, hijo, si lo encuentras por allí. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, aunque no nos pidan perdón. Porque de esa manera habrá libertad para nosotros. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, vale decir, no tomaron en cuenta el dolor de Jesús. Mire este texto de ahora. Primera de Juan 4, 18. Este es extraordinario. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por Dios. Vale decir, el amor es el que tiene que prevalecer. Mientras prevalezca el amor, entonces habrá perdón. Porque el verdadero amor o el perfecto amor echa fuera el temor. Termino con la siguiente cita bíblica. Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto nos enseña dos cosas muy relevantes. El perdón no depende de los demás, depende de nosotros. Eso dice el texto. Si cuando traes tu ofrenda, te das cuenta, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Vuelva al otro versículo. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No usted contra su hermano, su hermano contra usted. O sea, hasta para ofrendar hay que ser delicado. Oiga, pastor, pero yo traigo un ramo de flores como ofrenda al Señor. Si está mi corazón lleno de odio. Jamás que Dios ni lo recibe. La iglesia se lo va a recibir y las flores se van a ver lindas, pero... Pero si fue solamente para ser visto. Que Dios nos ayude. Es la falta de perdón no depende de otros, sino de nosotros. Luego y por último, la falta de perdón no agrada a Dios. Dios no recibiría los venidos. Si acaso nosotros no perdonamos. Mi amado, por eso cantamos al inicio de este estudio. Perdonando, Jesús nos perdona. Que Dios nos bendiga. Cantemos el himno final. Vamos a cantar uno lindo, ¿ah? En un monte lejano. El 301. Que Dios nos bendiga. Cantamos, hermano Jorgito. No tengo idea que esto no es en un monte lejano. ¿Quién sabe? ¿No? Ese mismo. No monte lejano, no diviso una cruz. Emblema de afrenta, dolor. Y yo amo esa cruz. Donde Cristo expiró. Por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo. Yo me abrazo. Cuando a Cristo mi cuenta le dé. Yo me abrazo. Yo me abrazo. Yo me abrazo. Yo me abrazo. cuando a Cristo. Yo me abrazo. Cuando a Cristo mi cuenta le dé. Por su cruz. Yo me abrazo. Yo me abrazo. Yo me abrazo. Jesús. Yo me abrazo. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A la cruz despreciada. Yo le agradecí, su escarbio no es de rehuir. Mas un día Jesús, al darme con él, herencia eterna y feliz. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo me cuenta de él, por su cruz yo corona tendré. Amén. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga, amados. Tenemos asiento un minutito para mandar los enviados de la semana. Amén. Amén. Sóis sí. Le partan los días. Me faltarán los años. Le partará la vida. Me agradecer todos los días Señor. No me alcanzará la vida Para agradecer tu perdón Por tus promesas eternas